Se da la partida del clásico Batalla de Junín, toma la punta Charpentier, en el segundo lugar se ubica Privilegio, en el tercer puesto cerca Il Magnífico, cuarto ha quedado Barbón, quinto Asfalot, en el sexto lugar Iniesta, luego lo hace Gitano Viajero, más atrás ha quedado Goderfeld, han ingresado así al poste de los últimos mil metros. Charpentier marcha en la punta, en el segundo lugar Privilegio, en el tercer puesto por el medio Il Magnífico, por la balanda lo hace Barbón, luego Asfalot, más atrás ha quedado Iniesta, han ingresado así a los últimos seiscientos, en la punta marcha Charpentier, Charpentier adelante, segundo Privilegio y tercero ha quedado Barbón, en el cuarto lugar Il Magnífico, quinto Asfalot, luego Iniesta, más atrás lo hace Gitano Viajero, a continuación marcha Washington, de esta forma van ingresando a la recta final, apareció Charpentier, Barbón y muy cerca va quedando Washington, en el cuarto lugar Asfalot, en el quinto puesto lo hace Il Magnífico, faltando 250 para la meta, dominó Barbón, Charpentier quedó a cabeza, a cuerpo y medio Asfalot, a cuerpo y medio Asfalot, a un cuerpo lo hace Il Magnífico, faltan 100, por fuera Barbón, por dentro Charpentier, último 50, Barbón por fuera, con ligera ventaja, segundo Charpentier, tienen a la meta, tercero en línea Asfalot, junto con Washington, luego el Magnífico, Blades, a continuación remata Gitano Viajero, Waterfield Iniesta, gana el clásico Batalla de Junín, el número 3 Barbón, con Carlos Trujillo.